Si no prestan atención, si se distraen por algún motivo, sí van a perder ilación, ¿ya? Porque no voy a poder parar, ¿ya? Eso sí, participen, no hay ningún problema, pero con respecto a las preguntas, quisiera que sea al final. Pero tomen nota, ¿ya? Tomen nota siempre la duda que tengan para que al final me la hagan. No se olviden al final. No en plena clase porque si no vamos a interferir, ¿ya? Muy bien, buenos días, buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Les saluda la misma Dixa, con un inmenso, pero un inmenso. Hola, 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 hola. Espero que estés con mucha energía y con mucho entusiasmo el día de hoy para escuchar una clase muy importante que trata sobre los pronombres personales, así es. Los pronombres personales, ¿qué son? ¿Qué son los pronombres personales? Miren, pues, miren aquí, una pregunta que siempre nosotros los profesores la hacemos, es la siguiente. ¿Quién hizo la tarea? Y muchas veces responden, yo. En este caso, se está respondiendo con la palabra nosotros. Así es, nosotros. Ah, muy bien. Entonces, ¿esas palabras no les son conocidas? Yo, tú, ellos, nosotros. Claro que son bastante conocidas, esos son precisamente los pro, los pronombres. Y son pronombres perso, personales. Así es, muy bien. Bien, ¿qué son entonces los pronombres personales? Se pregunta esta niña. ¿Me lo explica? Claro que sí, porque el propósito de esta sesión es que tú aprendas a identificar los pronombres en un párrafo y diferenciarlo de otras clases de palabras. Así es, no vayas a confundir un pronombre con un adjetivo, con un artículo. Pero, ay, menos que un sustantivo, ¿ya? Porque los pronombres son los que sustituyen, no acompañan. Sustituyen, reemplazan a los sustantivos. Así es. Uy, antes de pasar a la cinta diapositiva. A ver, ya, espero que esté metido. Ya. Veamos, pues, este pequeño videíto con mucha atención. Por favor, presten mucha atención para que puedan captar toda la información posible, ¿ya? Y si es posible, tomen nota. Pero primero, observar, ¿ya? Bien. Hola, hola, ¿cómo estás el día de hoy? Vamos a estudiar los pronombres personales. Así es. Entonces, ¿qué son los pronombres personales? ¿Qué son los pronombres? De manera general son palabras que emplea para designar una cosa sin hacer referencia a su nombre. Ya sea común o propio. Esto de manera general. Ahora. Ahora veamos los ejemplos. Sergio Montenvici. Sergio. La palabra Sergio. ¿Puede ser sustituido? Sí, justamente por la otra palabra, él. ¿Por qué? Porque es un pronombre. Él se está refiriendo a Sergio. ¿Se dieron cuenta? Y en el siguiente ejemplo, las flores son muy bonitas. ¿La expresión o la frase, las flores, puede ser sustituida? Sí, justamente por ese pronombre personal, ellas. Ellas son muy bonitas. Bien. Nota importante. No hay que confundir los pronombres con los determinantes, ya que los pronombres nunca aparecen junto al sustantivo. Y los determinantes, en cambio, sí. No te olvides, ¿ah? No confundas al pronombre con el determinante. ¿Qué tipos de pronombres existen? Personales, demostrativos, interrogativos, posesivos, exclamativos, indefinidos, numerales. Hay una gran variedad. Pero hoy día trabajaremos los personales. ¿Qué son los pronombres personales? Son palabras que nombra la persona que habla, primera persona, la que escucha, segunda persona, o la persona de quien se habla, tercera persona, sin decir sus nombres. Ahora presta atención, por favor, a este cuadrito, ya. De este cuadrito se extrae una serie de preguntas. Tienes que tener en cuenta que el pronombre tiene primera, segunda y tercera persona. Y que además pueden ser tónicos y átonos. Y estar en singular y plural. Ya, eso no lo olvides. A ver, en singular, en primera persona, los tónicos, ¿cuáles serían? Yo, mí, conmigo. Y en plural, nosotros, nosotras. ¿Está bien? Los átonos, ¿cuáles serían en singular? El me y el plural nos. Y en segunda persona, el tónico, ¿cuál sería? Tú, ti, contigo, usted. Y en plural, vosotros, vosotras, ustedes. En los átonos está el te, en singular, y os, en plural. Ahora, en tercera persona, los tónicos serían él, ella, ellos, sí, consigo. Y en plural, ellos, ellas, sí, consigo. Y los átonos, se, lo, la, le, en singular. Y en plural, se, los, las, les. ¿Te diste cuenta? Tienes que diferenciarlos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los pronombres personales tónicos y átonos? No te olvides que lo tónico tiene que ver con la mayor fuerza de voz. Y pueden aparecer solos o acompañados de un verbo, ¿ah? Los pronombres tónicos, como el tú, de tú, ¿ya? ¿Lo ves? Ella nació ayer. ¿Quién nació ayer? Ella. Ahí está. Es un pronombre tónico, ella. Funciona como sujeto, ¿ah? Átonos. No pueden aparecer solos, siempre que van acompañados de un verbo. No te olvides, mira. Te lo tienes que guardar. ¿Dónde están los pronombres? Te y lo. Le sigue el verbo tienes, ¿ya? Y escríbeme, por favor. Uy, ahí tenemos otro pronombre que es enclítico y que ya lo vamos a estudiar. Ahora, rapidito, van a participar. Busca los pronombres personales. A ver, participen, por favor. No estén calladitos. Díganme, en la primera oración, ¿cuáles son los pronombres? Tuyo. Excelente, muy bien. Tú y yo. En la segunda, rapidito. Sí, 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 sí. ¿Qué más? La también. La. En la tercera, ¿cuáles son los pronombres? Me y te. Me y te. Me, dame. El me. Claro, me y te también. De irte. En la última, a ver, en la última, ¿dónde están los pronombres? Vosotras. ¿Votras? Vosotras. Solamente vosotras, ¿ya? Porque el tú es un posesivo. Muy bien. Aquí ya están dando a conocer la resolución. Mire, tú, yo, ellas, la. Muy bien, excelente. El me. ¿Ya? Acá faltó resaltar el te también. Y vosotras. Excelente, muy bien. Excelente. Entonces, se ve que han comprendido. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver aquí. Pronombres personales tónicos. ¿Qué son los pronombres personales tónicos? ¿A qué se está refiriendo? A ver, estos pronombres. Estos pronombres son pronombres que se caracterizan por tener un acento prosódico. Cuando decimos acento prosódico nos estamos refiriendo a la mayor fuerza de voz. No se olviden, no es la tilde, ¿ya? Porque, por ejemplo, ellas, ellas no lleva tilde, pero sí es un pronombre tónico. Sí, tiene su mayor fuerza de voz y además actúa como sujeto. Esa es una peculiaridad de los pronombres personales tónicos, que actúan como su sujeto, ¿ya? A ver, vamos a comprobar. A ver, ¿quién? ¿Quiénes sí que saben bailar muy bien? ¿Quiénes sí que saben bailar muy bien? Ellas, a ver, ven, ahí está el sujeto, ellas, ¿ya? Ahora, en general, vamos a mencionar los pronombres tónicos. Que aquí están, yo, mí, conmigo, tú, vos, ti, contigo, él. Uy, ¿qué le falta a esta palabrita? ¿Qué le falta? A ver, Guara, ¿qué le falta? La tilde. Ay, claro, le falta la tilde. Uy, sí, sí, sí. Sí, imagínese, porque si no tiene tilde, imagínese qué clase de palabra sería. Si no llevara tilde, en este caso, sería artículo, claro. Así es. Así que tengamos cuidado, ya la tilde en algunas de estas palabras sí son muy importantes, como vemos aquí. También tiene su tilde tú, porque es un pronombre. ¿Y para qué le ponemos tilde? Para diferenciarlo del posesivo. En este caso vamos a diferenciarlo del artículo. Pero hay otros que no necesitan, ¿no? Acá también le ponemos tilde para diferenciarlo de la condicional. Así es. Acá también, mire, le ponemos la tilde diacrítica para diferenciarlo, diferenciarlo también del posesivo. Pero hay otras palabras que no llevan porque no es necesario. No es necesario porque no tienen gemelo, ¿ya? Como estas que sí tienen un homónimo, se podría decir un gemelo, ¿ya? Pero son pronombres tónicos. Tónicos porque trabajan como sujeto. Mejor véanlo de esa manera. Ya siempre trabajan o funcionan como sujeto. Ahora, vean la siguiente diapositiva. Pronombres personales átonos. En este caso ya no van a actuar como sujetos, ¿ah? Mira, más bien le va a seguir un verbo. Por ejemplo, este es un pronombre átono. El me, el famoso me. Es un pronombre personal, por si acaso, tienes que tomarlo en cuenta. Es un pronombre personal que le sigue el verbo tomé. Tomé es verbo. No vais a pensar que es otra palabra. Es verbo. Y este me es el famoso pro, pronombre, ¿ya? Así que en estos casos ya estamos refiriéndonos a los pronombres átonos. A los pronombres personales átonos. Vemos que ya no tiene tanta fuerza, fuerza de acento, de voz. ¿Y cuáles son esos los que ven aquí? Ahorita lo voy a agrandar. Uy, pero acá no hay que confundir, ¿ya? Porque estos de acá actúan como tónicos, ¿ya? Como tónicos generalmente. Los que más bien actúan como átonos, ¿ya? Es decir, son los que no pueden ejercer de sujeto, ¿ya? No funcionan como sujeto, sino más bien como objeto directo. Son los que están acá. Voy a agrandar. Son estos que están acá. El famoso me, el te, el le, la, les. Miren, son pronombres, ¿ah? Pero, profesora, ¿pero cómo hace pronombres? Yo le he visto esto en artículo. El la lo he visto en artículo. El las lo he visto en artículo. Claro. Son artículos si es que acompañan al sustantivo. Pero si no acompañan al sustantivo, no modifican al sustantivo, son pronombres, ¿ya? Así que no te vayas a confundir. Acá el se, otro pronombre personal. O, se, mi, el sí, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos son los pronombres que actúan como, actúan como objeto directo, ¿ya? Actúan como objeto directo. Ahora acá, los pronombres átonos, átonos, ¿ya? En las oraciones reflexivas. Así es. ¿Sabes dónde vas a observar este tipo de pronombres? En esas oraciones en las cuales tenemos un verbo, afeito es un verbo, un verbo que es reflexivo. Ya vamos a ver eso en el momento indicado. Hay verbos que son, que son este reflejo, recíprocos, cuasi reflejos. En este caso es un verbo reflejo, un verbo reflexivo. La acción está que la recibe el sujeto, ¿ya? Está que la recibe el sujeto. ¿Y cómo me doy cuenta que es reflexivo? Justamente gracias a este, a este pronombre. El pronombre me. Esos pronombres, me, te, se, nos y os, esos pronombres son justamente los que te van a dar a conocer la clase refleja del verbo, ¿ya? Entonces, estos pronombres actúan a veces como objeto directo y también como objeto indirecto. No lo olvides, ¿ya? No lo olvides, por favor. Ya, eso tenlo en cuenta. Al igual que lo, los, la, las, le, leses también actúan como objetos, ¿ya? Como objetos. A ver aquí. Aquí, clases de pronombres personales. Ya vamos a ver clases de pronombres personales. ¿Cuáles son? Tenemos aquí los proclíticos y los enclíticos. Ah, pero de verdad yo quería preguntarles antes, a ver si, no quería que vean todavía, a ver si a lo mejor alguien me lo podría responder. Algunas preguntitas, para ver si están prestando atención. A ver, este, ¿qué será pues un pronombre Montalbán? Es lo que se usa para sustituir al sustantivo. Ajá, muy bien. Así es, el pronombre es la palabra que reemplaza, sustituye, se refiere al sustantivo. Muy bien, excelente. Ahora, este, ¿qué sería un pronombre enclítico? ¿Quién me podría decir qué es un pronombre enclítico? A ver, ¿quién me puede levantar la mano virtual para ver mejor? ¿O quiere que los llame? A ver, ¿qué es un pronombre enclítico? Sí, ya. Sí, ya. ¿Puede, recuerda que es un pronombre enclítico? ¿Sí? Ah, ¿está en chat? Ya. A ver, levante la mano para que sea mucho más rápido, por favor. ¿Ya? La participación. ¿Quién me podría decir qué es un pronombre enclítico? Levanten su mano virtual, no la veo. ¿Quién me podría decir qué es un pronombre enclítico? A ver, ¿qué es un pronombre enclítico? ¿No lo recuerda nadie? Alguien debe tener una idea. ¿Qué es un pronombre enclítico? Ah, Cartagena. A ver, Cartagena. Son pronombres que siempre tienen que ir al costado de un verbo, acompañados de un verbo. Conectados, ¿no? Así es. Son palabras que van a estar, o son pronombres, de hecho son pronombres, los enclíticos son pronombres personales que están unidos a un verbo. Van a estar después del verbo, ¿no es cierto? Conectados formando una sola palabra. Así es. Y es lo que justamente vamos a ver. ¿Cuáles serían, Zúñiga, los pronombres tónicos? Ah, mencióneme dos o tres pronombres tónicos. ¿Zúñiga? Los tónicos. Mencióneme dos pronombres tónicos. Dos nomás. Dos pronombres tónicos. ¿Se acuerda? Tónicos. Que actúan como sujeto además. El, el, este, el nos, el nos. Ah, no, ese más bien es el átomo. Ese es el átomo, pero el tónico actúa como sujeto. Siempre. Esos son los pronombres que actúan como sujeto. Al inicio están de la oración. Te, te, te digo una. El yo. ¿Otra? A ver, ¿qué me dice Soria? A ver. Él, yo, tú. Así, ya, claro. Él, ella, yo, tú. Ya, muy bien. Nosotros, nosotros. O sea, los pronombres que mayormente los reconocemos. Esos son los tónicos. Y los átonos. Ya había mencionado a su compañero Zúñiga, que es el nos. Ya, es este, los átonos. ¿Qué otros más conocemos besada? La, les también. Claro, la, les. Así es. El lo, que actúa como objeto directo, ¿no? El le, que actúa como objeto indirecto. ¿No? El famoso me, te, se, el nos, os, ¿no? Muy bien. Esos son pronombres también, pero son átonos. Y esos famosos pronombres átonos son los que vamos a utilizar, los que vamos a utilizar para indicar los enclíticos, precisamente. Y también los proclíticos. ¿Cuándo decimos que un, apresen atención, para el examen virtual que está facilito, ¿cuándo decimos que un pronombre proclítico, ay, que estoy hablando, no? ¿Cuándo decimos que un pronombre es proclítico? Ahora sí. ¿Cuándo decimos? Cuando están antes o delante del verbo, ¿ya? Como están observando aquí. Son aquellos pronombres que van separados. O sea, en primer lugar, mira, hay una separación, mira, esos son, este pronombre proclítico, el me, está separado del verbo, ¿ya? Y está antes, antes del verbo. Ese es el proclítico. Lo mismo pasa acá. ¿Y cuándo decimos que es enclítico? Cuando está después, mira aquí. Está después del verbo, pero está formando una sola pa, una sola palabra, ¿ya? Son aquellos pronombres que van unido al verbo formando una sola palabra. Igualmente pasa aquí, ¿ya? Lo mismo, ¿ya? Está formando una sola palabra, ¿ya? Ten mucho cuidado, no te vayas a confundir, por favor. A ver, vamos a ver, voy a, les voy a, les voy a preguntar. Les voy a preguntar, a ver, esta palabra, me van a decir si tiene pronombre enclítico. ¿Tendrá esta palabra, pronombre enclítico? ¿Tendrá? No. No, no tiene. Ahí está. ¿Por qué no tiene? A ver. ¿Por qué no tiene? Así es, no. Porque tiene que ser separado, ¿no? No, no, este... Porque el me está antes. ¿El me? Daba me y háblame está después. El me. A ver, a ver, ya. A ver, ¿cuál sería el pronombre? Aquí, ¿cuál sería el pronombre? ¿Ustedes creen que haya pronombre? ¿Creen que haya pronombre? Aquí, en esta palabrita, ¿ustedes creen que haya...? No, porque es un verbo. Ya, está cerca. Muy bien. Ajá. Ya, a ver, ¿está cerca? ¿Quién me dijo? Ya. Claro, sí, está cerca. Es un verbo. No tiene pronombre. Pero, ¿por qué más? ¿Ustedes creen que este té es un pronombre? ¿Ustedes creen que es pronombre el té? A ver, levanten la mano para que puedan participar. No, no es un pronombre. Ah, ya. A ver, dígame por favor su apellido para que una sola persona me pueda explicar. A ver, ¿quién está? ¿Riveros? ¿Tiene su micrófono? Así es, no es un pronombre. Así es. Ni el de acá, ni el que está acá. No es un pronombre. ¿Ya? Todo esto, les voy a decir por el tiempo también. Toda, toda esta palabra ya es un verbo. Ya es un verbo conjugado, ¿no? No te vayas a confundir ya. Este verbo está en tiempo. ¿En qué tiempo está? Está en tiempo. Pasado. Pasado. Claro, está en tiempo pasado. No es cierto. No, yo, por ejemplo, ¿no? Yo mentí, tú mentiste, él mintió. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que mentiste. Toda ya es una palabra. No hay ningún pronombre que se haya insertado. Toda ya es una palabra que está conjugada en tiempo pasado. Ya, y en segunda persona. Ya, así que, por favor, no te vayas a confundir porque tú ves un T aquí o un M acá. Ah, ya, es en clítico, proclítico. No. Ten mucho cuidado. No, no nos cuenta porque en la oración decía tú un M, mentiste, ¿no? Ahí está el... La conjugación. Claro, la conjugación de segunda persona. Así es. Y ya forma parte. Forma parte de esa conjugación verbal. En cambio, estas que están acá, dábame, háblame, no. Esas son palabras compuestas. Están compuestas por el verbo y el pronombre personal. Ya, que es, que en ese caso sí se llama en clítico. Aquí sí, en este caso se llama en clítico este pronombre que vemos acá. Ese sí, ya. Es un pronombre en clítico. Hay que ver ahí, ya. Muy bien. Ahora sí, a ver, vamos a ver este ejercicio ya para que puedan rendir su práctica. Ya van a rendir su práctica, no se preocupen. Todo está fácil. Tomen nota siempre. ¿A quién te refieres? A ver, miren, miren, aquí estamos rodeados de pronombres. No vayan a pensar que son este, no vayan a pensar que son artículos, ¿ah? ¿Por qué? Porque lo que está aquí no es un sustantivo, es un verbo, ¿ya? Cuento es un verbo, recuento, ya, de contar. Ya, a ver, vamos a leer este texto. Me pareció que alguien estaba en sala de espera. Ya. A ver, vamos a leer este texto. A ver, lealo García. No lo veo, pero está, ¿sí? A ver, lealo García, Piero. ¿Puede leer o no? ¿No tiene micrófono? Cordero. Sí, Liz. A ver, Cordero. ¿Puede leer? Sí. El principito y el hombre de negocios. ¿Y qué haces tú con las estrellas? Las administro, las cuento y las recuento, dijo el hombre de negocios. Es difícil, pero yo soy un hombre serio. El principito no estaba satisfecho. Yo, si poseo un pañuelo, puedo ponerlo alrededor de mi cuello, llevarlo conmigo. Yo sí poseo una flor, puedo contarla y llevarla conmigo. Pero tú no puedes contar las estrellas. Muy bien, muy bien. Este fragmento es de esa obra muy bonita, El principito. Excelente. Ahora vamos a saber, vamos a averiguar a quién se refieren esos pronombres personales. Comencemos entonces. Pueden participar en forma coral, alumnos, ¿ya? No se preocupen, ¿ya? Participen, tengan activo su micrófono. ¿De quiénes están hablando esos pronombres las de amarillo? A ver, ¿de quiénes? De las estrellas. Así es, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Mira, te dan en cuenta que cuando yo edite el video, sale la imagen, ya tienen puntos, ¿ah? Porque cada vez que hablan los que tienen video, sale su imagen, ¿no? O su nombre y tienen puntos ahí. Por eso yo no me doy el trabajo, están anotando, porque yo en el video ya, ahí yo evalúo. Muy bien, ahora, este yo que está de rojo, este que está de rojo, ¿de quién me habla? ¿El hombre de negocio? Así es, muy bien, muy bien, Soraya. Al hombre de negocio, así es. Se está refiriendo al hombre de negocio. Ahora el otro yo, para decirlo, chicos. El principito, el principito. Claro, ¿a quién se refiere este yo? Muy bien, sí, porque me deben puntos, ¿ah? Así que acumulen puntos. Muy bien, ¿a quién se refiere este yo? El principito, así es. Y estos pronombres, la, estos son la flor. La flor, la flor. Muy bien, muy bien. Claro, estos verbos llévanla al final para no repetir una palabra. ¿Qué palabra es? Justamente, se está refiriendo a la flor. Muy bien, excelente. Sigamos participando. Ahora sí vamos a poner en funcionamiento nuestro cerebro, porque ya van a desarrollar su práctica virtual. No se preocupe, que está facilito. ¿Ya? Rapidito, no más rapidito. A ver, vamos a relacionar. Vamos a relacionar. José estudió para su examen. ¿Qué pronombre lo reemplaza? Facilito. Él. Claro, muy bien. Margarita y Marlene también estudiaron. ¿Qué pronombre? Ellas. Ellas. Ay, claro, muy bien. Ellas. Héctor y yo obtuvimos la... Nosotros. Nosotros. Claro, acá está. Nosotros. Muy bien. Ay, este, ellas, lo voy a poner por aquí, ¿ya? No se vayan a confundir. Ya. Excelente. Muy bien. Pasemos aquí para completar estas preguntas. Pronombre masculino singular que sustituye el objeto directo. Ojo, pronombre masculino singular que sustituye el objeto directo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Está por ahí cerca, pero es átono. El lo, ¿ya? Es el famoso lo. No se olviden, ¿ya? Pronombre masculino singular que sustituye el objeto directo. No se olviden. No me nota. Es el famoso lo. No, tomen nota. Ya, puede venir en el exacto. El pronombre que va a unir al verbo, ¿cómo se llama ese pronombre? Eclíclico. ¿Cómo era? No me acuerdo el nombre. Eclíclico. Eclíclico, exacto. Ahí, ahí, en clíclico. Ahora, forma de segunda persona plural femenina usar en España. A ver. ¿Vosotras? ¿Cuál? Muy bien, Sara. Muy bien. ¿Vosotras? Muy bien, todos los que han participado. El pronombre personal desempeña las mismas funciones que él. A ver. ¿Rujer? No. ¿Sustantivo? 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 Muy bien, muy bien. Ahora, el adjetivo, díganme el adjetivo, ¿qué hace? Rapidito, rapidito. El adjetivo acompaña, modifica. Suscritud y el sustantivo. Ah, no, el adjetivo no sustantivo. ¿Acompaña, acompaña, modifica, ya, ya, ya. Claro, acompaña o modifica, así es. Pronombre personal de primera persona singular sujeto. Esa es fácil. Primera persona singular sujeto. ¿Cuál es ese pronombre? Yo. Yo, claro. Yo, yo. Los pronombres personales presentan morfemas de género y... Número. Número. Muy bien. El análisis que estudia las funciones de las palabras, ¿cuál es? El que estudia las funciones, sujeto, predicado, núcleo, modificador, directo, indirecto, ¿se acuerdan? A lo mejor no. ¿Semántico? Ah, no. ¿Semántico? ¿Semántico? ¿Qué más? Lo. 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 Ella. Ella. Muy bien. Yo. Yo. ¿Qué más? Contigo. Contigo. El T, claro. De acompañarte, el crítico, en ese caso. Lo. 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 El C también. Ella. Ellos. Ellos. Y aquí, los. Que no utilizamos mucho. Muy bien. Ahora sí, estas son las últimas preguntas para que pasen a su examen. Señora la opción que presente un pronombre en crítico. A ver. ¿Cuál es la opción que presente un pronombre en crítico? A ver si se han dado cuenta. ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es? ¿Almorzaste? No puede ser. Es el tiempo conjugado. La D. Pediste también conjugado. Tú pediste. La C. La C. Así es. La C. Cogiendo. 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 Más C. Ahí está. Ese es el en crítico. Cogiendo. C. Es diferente, ¿no es cierto? A nos hace. Ahora, ¿cuántos pronombres personales presenta el siguiente texto? Está el famoso tú. ¿Qué más? Está el C. ¿Qué más? Está el los. Porque distrayes verbo. ¿Hay más? Sí. Ya no, ¿no? Ya no hay. Solamente son tres. Ya no hay. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta? Estos son artículos. Este es artículo, 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 porque es sustantivo. Es sustantivo, sustantivo. En cambio, distrayes verbo. Por eso los es pronombre. A ver, pasemos aquí ahora. Pasemos acá. Seleccione las opciones que presenta los pronombres en críticos. A ver, ¿cuáles son esas opciones? No se confundan. A ver, ¿cuáles son? La primera. La primera, cómprame. Ya está bien. Ya va una, pero falta otra. Y la C. La tercera, ¿no? La segunda. La segunda, sí. Porque la tercera, impresionaste, forma parte de la conjugación verbal. Tú, este... No, yo impresioné. Tú impresionaste. Ahí está. Cuatro. ¿En qué opción encontramos más pronombres átonos? Ya pueden abrir su práctica, ¿ya? A ver, ¿en qué opción encontramos más pronombres? Es la B. Mira, acá está el me. El me. Acá hay dos. En cambio, en las otras, no, mire. En las otras, solamente está el les. ¿Ya? Este es artículo. No vayan a confundir ese artículo. En la C, está solamente el lo. ¿Ya? El lo. No hay más. En la D, está el C. Nada más que el C. Porque este lo, es un artículo. Está sustantivando a suficiente. ¿Ya? Y aquí, solamente está este lo. ¿Ya? Entonces, el que tiene más, es la B. Muy bien, chicos. Muy bien. Muchas gracias por todos. Ya pueden proceder a desarrollar su práctica. Está fácil. Son solamente cuatro preguntitas. Cualquier duda, me consultan. ¿Ya? A ver, comiencen a trabajar. Está facilito. Seguramente algunos ya abrieron su práctica. ¿Ya? Muy bien. Eso sí, tengan la cámara encendida. Los que no tienen justificación. No. 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 No.